Bienvenidos a un nuevo video. Hoy toca hacer un repaso por aquellas cintas donde la inteligencia artificial es el mayor enemigo. Comencemos. Número 10. Avengers era de Ultron. Tony Stark quiere lanzar un nuevo programa de paz, pero algo sale mal y acaba creando a Ultron, un robot que quiere destruir a la humanidad. Thor, Hulk y el resto de los Vengadores deberán juntar sus fuerzas una vez más para luchar contra el robot. En su camino para destruir a Ultron, los Vengadores conocerán a dos misteriosos compañeros, Pietro y Wanda Maximoff, conocidos como Quicksilver y la Bruja Escarlata. Quizás suene raro que una película de superhéroes entre en un conteo con este tema, pero hasta Marvel se atrevió a jugar con la inteligencia artificial y lo hizo muchos años antes de que sus peligros estallaran en todo el mundo. En esta segunda entrega de los Vengadores, Ultron es la inteligencia artificial que amenaza al mundo entero, sabe toda la información de internet, datos bancarios, contraseñas, etc. Lo necesario para acabar con la población y también con los seres más poderosos del planeta. Si a eso le sumamos un gran diseño y una voz amenazadora, sin duda se trata de un personaje emocionante. Lástima por el terrible guión de la película. Disponible en Disney+. Número 9. Trascender. El Dr. Will Caster, la mayor autoridad del mundo en inteligencia artificial, está llevando a cabo experimentos muy controvertidos para crear una máquina muy especial. Un grupo de extremistas que trata de acabar con la vida del Dr. se convierte inesperadamente en el catalizador que consigue que el experimento tenga éxito. La esposa de Will, Evelyn, y su mejor amigo, Max, ven impotente cómo sucede conocimiento le están nublando la mente y pronto se darán cuenta de que es imposible detenerlo. Al ver el póster o el tráiler, sin duda Johnny Depp es el principal motivo para ver esta peculiar historia. Pero una vez que se le da la oportunidad, lo cierto es que hay momentos muy interesantes en ella. Tomando como base una historia de amor y duelo, Trascender explora lo que un hombre es capaz de hacer para estar cerca de la mujer que ama y mejorar el mundo. Cuenta con un reparto muy interesante, sutiles pero impresionantes efectos visuales y un final que te dará mucho en qué pensar. Disponible para comprar y rentar en Apple TV+. Número 8. Jexy, un celular sin filtro. Phil, un hombre inteligente y amable, aunque sin amigos ni pareja, es adicto al teléfono celular. Su nuevo teléfono incorpora una inteligencia artificial llamada Jexy, que se convierte en su asistente virtual y confesora. No obstante, Jexy empieza a comportarse poco a poco, cada vez de manera más perturbadora. En este caso no abordaremos una cinta llena de acción o efectos especiales, pero Jexy se cuela al conteo por su originalidad, irreverencia y chistes muy subidos de tono. La inteligencia artificial que se convierte casi en una acosadora del protagonista nos entrega momentos hilarantes, aunque si le buscamos un poquito, también podemos encontrar un interesante trasfondo. El poder que tiene el celular sobre nosotros puede ser tal que ni le prestamos atención a la gente a nuestro alrededor, nos dificulta relacionarnos con los demás y puede incluso generar dependencia. En pocas palabras, una divertidísima comedia que te da a reír, pero también reflexionar, y esa mezcla siempre se agradece. Disponible en Prime Video. Número 7. Moonfall. Una fuerza misteriosa a golpear a la luna fuera de su órbita y la envía en choque directo contra la Tierra a toda velocidad. Unas semanas antes del impacto con el mundo, al borde de la aniquilación, la ejecutiva de la NASA y exastronauta Joe Fowler está convencida de tener la clave para salvar nuestro planeta, pero solo el astronauta Brian Harper y el teórico conspiranoico Casey Houseman la creen. Estos héroes inverosímiles montaron una misión imposible al espacio, dejando atrás a todos sus seres queridos para aterrizar en la superficie lunar e intentar salvar a la humanidad, enfrentándose a un misterio de proporciones cósmicas. Claro que en este listado también están presentes las historias sobre el fin del mundo y la destrucción del mismo. Esta cinta viene de la mano de Roland Emmerich, responsable de otras historias como Día de la Independencia y 2012, por lo que si las han visto ya saben el tipo de película que les espera. No les diré cómo se involucra la inteligencia artificial en la historia porque sería un spoiler, pero sí mencionaré que se encuentra en esa delgada línea entre lo genial y lo inverosímil. Además de eso, la cinta tiene escenas loquísimas acompañadas de sólidos efectos visuales. Disponible en Prime Video. Número 6. El muñeco diabólico. Después de mudarse a una ciudad nueva, Kalen le regala a su hijo Andy un muñeco que se convierte en el mejor amigo del niño. Lo que ellos desconocían es que el muñeco es un ser maligno que tiene vida propia. Andy deberá aliarse con otros niños vecinos para detener a esta diabólica criatura que está provocando muertes en la ciudad. Claro que el terror no se podía quedar fuera de este conteo, y por ello se presenta en la forma de uno de los villanos más queridos del cine de terror, Chucky. Este reboot de 2019 presentó una divertida historia en la que también nuestro muñeco favorito es eso de la tecnología e inteligencia artificial, todo para hacerse amigo del niño protagonista. Pero si eso no es suficiente, atrévanse a ver esta película para descubrir un tercer acto fuera de serie, loquísimo, lleno de sangre y donde la tecnología se va para el lado oscuro. Disponible para comprar y rentar en Apple TV Plus y tienda Microsoft. Número 5. Misión imposible. Sentencia mortal. Parte 1. Ethan Hunt y su equipo de la FMI se embarcan en su misión más peligrosa hasta la fecha. Localizar, antes de que caigan las manos equivocadas, una nueva y terrorífica arma que amenaza a toda la humanidad. En esa tesitura y con unas fuerzas oscuras del pasado de Ethan acechando, comienza una carrera mortal alrededor del mundo en la que está en juego el control del futuro y el destino del planeta. Enfrentando a un enemigo misterioso y todopoderoso, Ethan se ve obligado a considerar que nada puede deponerse en su misión, ni siquiera en la vida de aquellos que más le importan. Tom Cruise ha combatido a terroristas, agentes del MI6, mentes criminales e incluso a la pandemia para estrenar sus películas, pero nunca se había enfrentado a una misión tan imposible como esta. Para dar un giro en la franquicia, Sentencia mortal. Parte 1. No se atrevió a deshacerse de los villanos de carne y hueso que todos conocemos. Es cierto que por ahí ronda uno de ellos. Pero la principal amenaza de la película es la entidad, una inteligencia artificial capaz de acabar con todo. Gracias a su presencia, esta séptima entrega de la saga cuenta con escenas llenas de tensión, amenazas reales y secuencias de acción impresionantes con tal de evitar que caiga en las manos equivocadas. Ya disponible en plataformas digitales para compra y renta, próximamente en Paramount Plus y Star Plus. 4. Ex Máquina. Ex Máquina cuenta la historia de Caleb, un programador de 24 años que trabaja en una de las mayores empresas de internet del mundo. Un día gana un concurso cuyo premio es una semana de vacaciones en la mansión privada del presidente ejecutivo de la compañía. Cuando Caleb llega a la estupenda casa en medio de la nada, descubre que deberá participar en un experimento tan extraño como fascinante en el que interactuará con la primera inteligencia artificial auténtica del mundo que evita en el cuerpo de una preciosa mujer robot. Con esta película, Alex Garland se confirmó como uno de esos directores a los que se les debe seguir la pista. Es sin único pensar que una cinta de ciencia ficción logre sentirse íntima, pero esta lo logra. Como suelen nacer las buenas historias de este género, el guión apuesta más por las preguntas y el debate que por el espectáculo visual. Hay muchos momentos donde el guión te deja pensando por la sutil crítica que logra hacer la sociedad. Gracias a sus pocos personajes, Ex Máquina logra que, de alguna u otra forma, todos empaticemos con ellos o al menos logremos entenderlos. Y si eres de los que busca la parte visual, el CGI es tan elegante, discreto y espectacular como pocas veces se ha visto. Disponida para compagentar en Claro Video y Google Play. Número 3. Ella. Situada en un futuro cercano de Los Ángeles, Hair habla de Theodore, un tipo complejo pero muy humano que vive de escribir cartas emotivas y personales para otra gente. Destruzado tras el fin de una larga relación, se intriga por un nuevo y avanzado sistema operativo que promete ser una entidad única e intuitiva por sí sola. Nada más al comenzar queda encantada con Samantha, una carismática voz femenina que es perspicaz, sensible y sorprendentemente divertida. Cuando los deseos y necesidades mutuos van aumentando, su amistad da paso al amor. En esta película, la amenaza de la inteligencia artificial no es precisamente caótica para el mundo, es más caótica para los sentimientos de cada uno. Gracias al excelente guión de la cinta, todos los espectadores se pueden identificar con la forma en que Theodore se enamora y termina traicionado por el ser que mejor conoce sus sentimientos. Se trata de una película que poco a poco va generando emociones, fotografiada de una manera hermosa y con retrato exacto de lo que significa estar enamorado. Un agasajo para todos los que saben lo que es el amor. Disponible en Netflix. Número 2. Megan. Diseñada por Gemma, Megan es una maravilla de la inteligencia artificial, una muñeca realista programada para ser la mejor compañera de los niños y la mayor aliada de los padres. Cuando Gemma se convierte en la tutora legal de Katie, su sobrina huérfana de 9 años no sabe muy bien qué hacer ni se siente preparada para ejercer de madre. Sometida a un intenso estrés laboral, Gemma decide vincular su prototipo de Megan a Caddy en un intento de resolver ambos problemas, pero no tardar en descubrir las imaginables consecuencias de su decisión. Nuevamente, el terror se hace presente en este conteo y lo hace en la forma de la muñeca más icónica de 2023. En pocas palabras, Megan es como la prima perdida de Annabelle y Chucky, pero en vez de posesiones demoníacas, aquí lidiamos con el mal que representa la tecnología. Lo más aterrador de esta cinta no es que Megan sea una asesina, sino lo bien representada que está la inteligencia artificial. Se adapta, es intuitiva, conoce a su huésped y hace todo lo posible por compartir sus deseos. Tras el éxito obtenido, la cinta obtendrá una secuela para 2025, disponible en HBO Max. Número 1. Resistencia. En medio de una futura guerra entre la raza humana y las fuerzas de la inteligencia artificial, Joshua, un endurecido exigente de las fuerzas especiales, es reclutado para cazar y matar al creador. Este es el escurridice arquetipo de inteligencia artificial avanzada que ha desarrollado un arma misteriosa con el poder de poner fin a la guerra y a la humanidad misma. Joshua y su equipo de agentes de élite viajan a través de las líneas enemigas y el corazón oscuro del territorio ocupado por la inteligencia artificial. Pronto descubrirán que el alma del fin del mundo tiene forma de una pequeña niña. Evidentemente, el aspecto visual de la cinta es uno de los elementos que más llama la atención. Resistencia es toda una delicia en cuanto a efectos visuales y diseño de producción se refiere, pero también tiene una excelente historia que pone al espectador en el lugar de su protagonista. La batalla por la humanidad a veces involucra sacrificios y eso es algo que varios personajes de esta película aprenden a lo largo de la misma. Aunque no es precisamente un clásico, sí adopta conceptos y consecuencias que se sienten más reales para la época en que nos encontramos, disponible en plataformas digitales para renta y compra y próximamente en Star Plus. ¿Con cuál de estas películas realmente le temista la inteligencia artificial? Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en nuestro siguiente conteo.